¿Cuáles procedimientos puedo usar para auditar los estados financieros de una combinación de negocios? ¿Y en qué momento debo realizar el informe? Recordemos que es una combinación de negocios, en pocas palabras, pues no voy a entrar a la norma como tal. Es cuando yo tengo acá una empresa, puede ser una fusión, uno y una de las dos desaparece. O porque adquiero parte de un negocio, o sea, o lo compro, ¿cierto? Entonces, yo puedo ser contratado para auditar ese proceso de esa combinación de negocios, en cuyo caso no emitiría un informe sobre los estados financieros, sino sobre el proceso como tal, no sería información histórica, tendría que aplicar las normas relativas al aseguramiento de otra información que no sea histórica, ¿bien? Pero aquí la pregunta va hacia los estados financieros de esta empresa, que fue la adquiriente, así la he comprendido, la que se fusionó con otra, pero que obtuvo esos activos que los trajo hacia acá y que quedó presentando su estado financiero. Entonces, si yo soy auditor de esta empresa adquiriente en un proceso de fusión, de compra, además, ¿qué procedimientos puedo realizar? Eso no parte del hecho de que, mire, hay primero todos los que le apliquen en MIAS, ¿cierto? Ah, bueno, ¿y en qué momento realizar el informe? Bueno, pues depende de cuándo presente la información financiera a esta empresa, si es anual, pues en el momento anual. Si fue sido contratado para auditar el proceso de combinación de negocios, pues de acuerdo a los plazos establecidos en el compromiso. Entonces, aquí estamos hablando de una empresa que debe presentar su información financiera en un periodo normal de un año, entonces, mi informe deberá ser con corte al 31 de diciembre en la fecha de la asamblea, porque son estados financieros de propósito general. ¿Bien? Entonces, aquí está lo que mencionaba antes. Una empresa toma el control de uno o varios negocios y para eso hay fusiones, adquisiciones de patrimonio o participaciones totales o parciales. Eso es una combinación de negocios. Y NIF3 me dice que en la combinación de negocios se debe tener en cuenta el método de adquisición. Entonces, aquí ya empezamos a enrutar mis procedimientos. Ojo, dice, una entidad contabilizará cada combinación de negocios mediante la aplicación del método de adquisición que es identificación del adquiriente, determinación de la fecha de adquisición, reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los pasivos asumidos y cualquier participación no controlada de la adquirida y reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia por compra en términos muy, muy ventajosos. O sea, que yo en algún momento compre y vaya a tener mayores ingresos de lo que pagué por el tiempo, por plusvalía, por lo que sea, por know-how, por cualquier cosa y tenga que reconocer una plusvalía. ¿Listo? Entonces, si yo me voy aquí, voy a auditar los estados financieros de una adquiriente, la que tuvo el control, te voy a hacer todo lo que me exigenías, por supuesto, y pensar qué puede salir mal aquí en este método de adquisición. Cuando yo empiezo a pensar qué puede salir mal, empiezo a decir, bueno, ¿quedó bien identificado el adquiriente? Bueno, o sea, ahí no tendría tanto riesgo, pero la fecha de adquisición está bien determinada. ¿Cómo lo hicieron? ¿Se reconocieron los activos y los pasivos por el valor razonable? ¿Cómo fue el cálculo del valor razonable? Entonces, primero voy y considero mis aspectos éticos, que no van a ser que la que hayan adquirido yo tenga implicaciones allá. Entonces, voy a ver qué empresa adquirieron, cuál fue el contrato, ¿cierto? Entonces, ahí está, conocer a profundidad el contrato. Miro a la luz de la importancia relativa. ¿Qué tanto me impacta? Ojo con esto. ¿Qué tanto me impacta en la planeación de auditoría? Si yo hice una planeación por una empresa y a mitad de año hicieron un proceso de combinación de negocios y me van a llegar unos saldos nuevos a los estados financieros y eso duplica mis cuentas a revisar, pues tengo que volver a mirar la planeación. ¿Cómo llegan estos saldos acá? ¿Qué tengo que mirarle a estos nuevos saldos? ¿Tengo que hacer procedimiento de auditoría adicionales? ¿Qué riesgos hay con estos saldos que llegan? ¿Y cómo voy a responder a estos riesgos? Entonces, tengo que identificar los riesgos. Si eso me genera mayores horas y demás, pues ir a negociarlo, por supuesto, ¿cierto? Identificar los riesgos. ¿Cómo fue medido el costo de los activos? ¿Qué métodos utilizaron para determinar el valor razonable? ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizaron? ¿Cómo se calculó la plusvalía con respecto al precio cancelado? ¿El costo de la combinación de negocios? Aspectos de control. ¿Quién realmente tiene el control? ¿Sí quedó bien distribuido? ¿Quién va a revelar la información? ¿Cómo se va a presentar en los estados financieros la columna de fusión-adquisición o compras o la nota de fusión-adquisición? Entonces, es muy importante incluir estos aspectos en mi procedimiento de auditoría. Las revelaciones. ¿Qué impacto tiene la posición financiera? ¿En los indicadores financieros? ¿La comparabilidad de los estados financieros? Entonces, todo lo que acabamos de mencionar debemos incluirlo en el plan de auditoría además de las mías aplicables para el compromiso que yo venía cumpliendo. ¿Bien? Si soy nuevo el primer año y ya sabía que es la fusión o que va a suceder o que está sucediendo y me contratan pues hago mi plan de auditoría común y corriente e incluyo siempre pensando en qué puede salir mal con esos saldos que han llegado a mi balance o al balance que estoy auditando. Disfruta de nuestra programación semanal Suscríbete a nuestro canal Actualícese video